Música Lectura del libro del Génesis Se le apareció Yaved en la encina de Mambre Estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día Alzó la mirada y vio que había tres individuos parados a su vena Inmediatamente acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos Se postró en la tierra y dijo Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor Que traigan un poco de agua, os laváis los pies y os recostáis bajo este árbol Yo iré a traer un bocado de pan Así repondréis las fuerzas Luego ya seguiréis vuestro camino Y para eso, habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro Respondieron ellos Hazlo como has dicho Abraham se dirigió, presuró a la tienda, a donde Sara le dijo Apresta tres arrobas de harina de sémola Amásalas y haz unas tortas Abraham, por su parte, acudió a la bacada Apartó un becerro tierno y hermoso Y se lo entregó al mozo Que se apresuró a aderezarlo Luego tomó cuajada y leche Junto con el becerro que había aderezado Y se lo presentó Manteniéndose en pie adelante de ellos Bajo el árbol Así que hubieran comido Le dijeron ¿Dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda Contestó Dijo entonces a quien Volveré sin falta A ti pasado el tiempo de un embarazo Y para entonces tu mujer Sara Tendrá un hijo Sara lo estaba oyendo A la entrada de la tienda A sus espaldas Abraham y Sara eran viejos Entrados en años Y a Sara se le había retirado la regla De las mujeres Así que Sara rió para sus adentros Y pensó Ahora que estoy pasada Sentiré el placer Y además Con mi marido ya viejo Dijo Yaved Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? Pensando que ahora de vieja No puede parir ¿Hay algo difícil para Yaved? En el plazo fijado Volveré Al término de un embarazo Y Sara tendrá un hijo Sara negó No me he reído Y es que tuvo miedo Pero aquel dijo No digas eso Que si te has reído Palabra de Dios Te alabamos Señor Al salmo respondemos Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente Y practica la justicia El que tiene intenciones leales Y no calumnia con su lengua Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal al prójimo Ni fama al vecino El que considera despreciable al impío Y honra a los que temen al Señor Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura Ni acepta soborno contra el inocente El que así obra Nunca fallará Señor ¿Quién puede hospedarse en tu tienda? Lectura del libro del apóstol San Pablo Ahora me alegro Por los padecimientos que soporto por vosotros Y completo Lo que falta a las tribulaciones de Cristo En mi carne En favor de su cuerpo Que es la iglesia De la cual he llegado a ser ministro Conforme a la misión que Dios Me concedió en orden A vosotros Para dar cumplimiento A la palabra de Dios Al misterio escondido Desde siglos y generaciones Y manifestado ahora a sus santos A quienes Dios Quiso dar a conocer Cuál es la riqueza de la gloria De este misterio entre los gentiles Que es Cristo en vosotros La esperanza de la gloria Al cual nosotros anunciamos Amonestando e instruyendo A todos los hombres con toda sabiduría A fin de presentarlos A todos los perfectos en Cristo Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios Señor Mi querido hermano y hermana Vamos a disfrutar Este hermoso regalo De la palabra de vida El Señor que nos invita Desde el amor Nos invita a comprender Este hermoso evangelio El regalo de la amistad De nuestro Dios De ese amigo fiel María escogió la mejor parte Porque lo adoraba Lo contemplaba Esos amigos de Betania Veían los regalos Y las bendiciones De Jesús el Señor Por eso con alegría Escuchemos este hermoso evangelio El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Yendo ellos de camino Entró en un pueblo Y una mujer llamada Marta Les recibió en su casa Tenía ella una hermana Llamada María Que sentada a los pies Del Señor Escuchaba su palabra Mientras María Estaba atareada En muchos quehaceres Al fin Se paró y dijo Señor ¿No te importa Que mi hermana Me deje sola en el trabajo? Dile pues Que me ayude Le respondió el Señor Marta Marta Te preocupas Te preocupas Y te agitas Por muchas cosas Y hay necesidad De pocas O mejor De una sola María Ha elegido La mejor parte Que no le será Quitada Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Vamos a pedir La luz del Espíritu Santo El Espíritu de Dios Que nos guía Ven Espíritu Santo Ven su nuestra vida Su nuestra historia Gracias por todos los regalos Y bendiciones Que nos das Por estar aquí Con nosotros Contemplando tu gloria Así sintiendo tu presencia También acompañados Del amor maternal De la Santísima Elge María Con todos los santos Y ángeles de Dios Amén Mis queridos hermanos Hermanas Esta experiencia Maravillosa de fe Que vivimos el domingo Día del Señor Que nos ama Que nos invita A ver tantas bendiciones Como pueblo elegido Como pueblo de Dios Es ahí Donde nosotros Debemos entender Que también el Señor Tenía amigos Pero esos amigos Que eran Profundos Amigos Que edificaban Creo que también el Señor Se leitaba En esta hermosa amistad También nos dirá La palabra de Dios Que el que encuentra un amigo Encuentra un tesoro Y este tesoro Es ver las bendiciones En los regalos De nuestro Dios Es por ello Que Veremos que Él Yendo de camino Entró en un pueblo Y una mujer Llamada Marta Lo recibió en su casa Pues ella tenía una hermana Era menor María Que sentaba A los pies del Señor Y escuchaba su palabra Hoy nos invitará También Hebreos 4.12 Que la palabra de Dios Es viva y eficaz Como espada O leofilo Que prenderá Lo más íntimo Del corazón Por la palabra Se hicieron todas las cosas Y veremos Que el verbo Se hizo carne El lobo La palabra ¿Y quién es? El Señor Jesús El Señor Que manifestado por el amor Del Padre Viene a salvarnos Podemos utilizar la imaginación Este regalo Que Los mismos Israelitas tenían La predicación del Señor Que llegaba al corazón De una forma Maravillosa Especial Tierna Y que sobre todo Llegaba al corazón Es ahí donde veremos Que el Señor Como da ánimo Aquellos que están En la oscuridad Como de la fuerza Aquella persona Que está en la tristeza Que tiene autoridad Para liberar Aquellos que están Oprimidos por el diablo Que viene a sanar también De enfermedades Pero sobre todo también No solamente físicas Sino también enfermedades Del resentimiento De odio Que están en el corazón Es ahí donde tenemos Que darnos cuenta Que el Señor nos ama Que nos bendice Que Nos está invitando A ir más profundo Es por ello que nosotros Tenemos Este regalo de la gracia Que nos dará Unas herramientas Donde nosotros podemos Experimentar Esa bendición Esa intimidad Ese gozo Esa alegría Ese entusiasmo Y entender Ese propósito de vida Es por ello Que Claro Marta estaba afanada Por todos los quehaceres No se le puede negar Que era una mujer Muy responsable Que ella Hacía todo Con calidad Con entrega Pero tenía muchas cosas Pero tenía muchas cosas Es por ello Que el Señor Nos enseñará El Señor mismo Que Debemos estar muy atentos Hay que hacer las cosas Claro que sí Dios nos dio un talento Un don Pero entonces Tengo que realizar siempre Esas tareas Siempre entregando Nuestra vida Ella vivía afanada Claro Tenía varias responsabilidades Pero le llevaba A estresarse ¿Será que eso Te puede pasar a ti? Ante tu trabajo Te estás estresando Y estás perdiendo la paz Porque el verdadero líder No es aquel que impone Sino que enseña El que con un amor El que con una profunda responsabilidad Quiere que también Los que le acompañan Hagan las cosas excelentes Pero también hay que mirar el corazón Porque el corazón puede estar Maltratado Golpeado Y por eso la persona no rinde Es ahí donde viene El líder al corazón De aquella persona Es por ello Que veremos Como el Señor Jesús Viene Con esa alegría Con ese gozo Pero también Él nos muestra su humanidad Que también Va a descansar Entran en sus amigos A dialogar A darles ese ánimo Esas fuerzas Ese signo de bendición Y entonces Habrá una queja De Marta Que estaba muy atareada Y muchos quehaceres Así como dirán En Colombia Un dicho No sé si lo dirán En otros países En el que mucho abarca Poco aprieta Entonces hay que hacer Las cosas excelentes Medir fuerzas Porque también Si se toman muchas cosas Se puede fallar En alguna de ellas Y entonces Viene el sentido también No de la irresponsabilidad Pero si de abarcar muchas cosas Que generan esto Acordémonos Que nosotros Dios nos dio un talento Un don Y debemos saberlos utilizar Entonces Ante esos quehaceres Al fin se paró Y dijo Señor No te importa Que mi hermana Me deje sola en el trabajo Y después Que me ayude El Señor le responderá Marta Marta Te preocupas Y te agitas Por muchas cosas Y hay necesidad De pocas O mejor De una sola María ha elegido La mejor parte Que no se le quitará Y cuál es la mejor parte Pues de adorar al Señor Por eso te ha invitado A utilizar tu imaginación Ese regalo del Señor Que está con nosotros Claro Se quedó en la Eucaristía Pero si Aquí Tenemos a nuestro amigo ¿Qué haríamos? Estaríamos felices Estaríamos Preguntándole Diciéndole Cuán maravilloso es Él Pues así es nuestro amigo Jesús Que está totalmente Dispuesto a escuchar Nuestro corazón Por eso nosotros A través de la oración Entregamos Nuestro día Nos persinamos Para entender Esa voluntad de Dios Para iniciar Esos regalos De bendición Claro que nosotros Como católicos Iniciamos El día domingo Iniciamos Primero entregando Nuestra vida Nuestras familias Pero después Entregaremos Todo ese desarrollo De lo que sigue De los siguientes días Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y volvemos otra vez A iniciar La alegría De poder contemplar Al Señor En la Eucaristía Entonces Teniendo esas herramientas Vamos entonces A dar gloria a Dios Alguien dirá Bueno padre Pero si yo estoy orando Porque se me presentan Dificultades Es ahí donde Tenemos que tener El reto O más bien Hay dos cosas Que son bien interesantes Que siempre le preguntaría Al Señor Una ¿Por qué me pasó esto? ¿O qué me quieres enseñar Señor? Y dos Que aparte de enseñarnos Pues nosotros aprendemos Y ese aprender significa Que Él todo lo puede Que nosotros entregamos Nuestras necesidades Nuestro corazón Y entonces veremos Las bendiciones Los regalos De nuestro Dios Dios que es generoso Que escucha Nuestro corazón Que nos invita También a entregar Nuestros sueños Y proyectos También a entregar Tu familia Y cuando le entregas Al Señor Veremos Que estará Movida Desde esa bendición Que es el amor Y entonces Nosotros Escogeremos La mejor parte Porque Que con Dios Podemos Seguir adelante Con Dios Y esa expectativa Que como decía Son regalos De vida Porque no estamos solos Estamos con el Señor Y por eso entregamos El día domingo Para decirle Que te amamos Que queremos ser fieles Que estamos contigo Que estamos contigo Pero que también Nos unimos A ese hermoso corazón Para no desfallecer Para ser fieles A la palabra Para ser fieles A la verdad Y así Y así encontraremos La paz Que necesita Nuestro corazón No solamente Para nosotros Sino también Para ayudar A los demás Ahora con todo el corazón Nos vamos a unir A través de la oración Siendo signo de bendición Y sobre todo Pidiendo a nuestro amigo Jesús Que cada día Podamos estar con Él Y podamos vivir Esas aventuras maravillosas Que nos invitará Para ver su gloria Su bendición En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo Te doy muchas gracias Por todos los regalos Y bendiciones que nos das Por ser maravilloso Con cada uno de nosotros Porque manifiestas Tu amor y tu ternura Enviando a tu Hijo Jesús el Señor Que nos invita A darnos esa fuerza Para levantarnos En los momentos De adversidad También Tender esa mano preciosa Para ayudarnos A entender Lo que tú quieres Para nuestra vida A la luz del Espíritu Santo Pedimos también Por todos nuestros hermanos Que hayan momentos difíciles Y hoy quiero que nos enseñas En este día domingo A valorar el regalo De la amistad Gracias mi amigo Jesús Mi amigo fiel Que nunca fallará Tú siempre nos escuchas Tú siempre nos invitas A tener una lectura De fe Pero también Desarrollarnos en el amor Para que así podamos Orar unos por otros Hoy pedimos Para que Sepas cuidar Esa amistad Con el Señor Que es el amigo fiel Pero también Dios nos ha dado Personas maravillosas Que han caminado En nuestra fe O que nos han acompañado Y son nuestros amigos Y hoy damos gracias Por él O por ella Por esa hermosa bendición Por una amistad Transparente Una amistad Que ayuda a levantarnos En los momentos adversos Que es una amistad Que también Se une a la compasión Por sentir el dolor Del otro Por eso Gracias Señor Porque sabemos Que Tú eres Grande y maravilloso Hoy pedimos Por aquellos Que quizás Están en la tradición En la mentira En el alcoholismo O aquellas personas Que no tienen Una amistad Verdadera Y sincera Que son amigos Solamente de nombre Y que esas amistades Que no tienen El corazón de Dios Te llevarán A la perdición Ten cuidado Es por ello Que hoy también A través de esta oración Pedimos al Señor Que cuide nuestras familias Que los esposos Se sepan escuchar Que sepan dialogar Y amar Para proyectar El regalo A la vida Y así también Guiar a sus hijos A la luz del Espíritu Santo Para ser una familia De Dios Esa iglesia doméstica Pero que nos llevará También A un don Y un talento Que Dios nos ha dado Trabajar con excelencia Con amor Y disposición Vino los regalos De nuestro amado Jesús Para que así Podamos ayudar Unos a otros A crecer Como hermanos En el trabajo Para cada día Bendecir Ese trabajo De equipo Por eso Nos unimos también En ese conjunto Hermoso Que es la iglesia En ese regalo En esa hermosa bendición El Papa Nuestros obispos Sacerdotes Diáconos Dirigentes De grupos De oración Y también Aquel hermano Hermana Que también Tiene una pastoral Que lo lleva A generar Esa vida Esa motivación Especialmente Por nuestros hermanos Enfermos Que la sangre Preciosa De Jesús Sane Libere Bendiga Y proteja Y proteja A esos hermanos Nuestros Que sufren El dolor Que sufren Esa enfermedad Que muchas veces Le causa tristeza Que no saben Que no saben Que hacer Pues hoy quiero decir Que abras Tu corazón A Dios Que viene A sanarte A liberarte Pon todos Tus proyectos Y sueños Entrega Esa enfermedad Que Él Te puede sanar Si tú crees Verás La bendición De Dios Y su sangre Preciosa Y sus llagas Benditas Te sanarán Recibe La paz A tu corazón Y damos Gracias También por Estos hermanos Que visitan A los enfermos Que les llevan La comunión Y también Nosotros Como sacerdotes La unción De los enfermos Gracias Señor Por todas Tus bendiciones También te pedimos Para ser Generadores De vida A nuestros Hermanos Presos A nuestros Hermanos Nuestros Que están llenos De resentimiento De odio Para que también Acompañados De tu palabra Sientan la esperanza Que no están Solos Que tú Nos amas Y nos bendices Y que podamos Llegar al corazón Para que así Estas personas Puedan ser libres Primero De esos sentimientos Negativos Pero también Sean signo De bendición Regalo Porque tendrán La esperanza Y el propósito Y el propósito Que tú Les tienes Para sus vidas Gracias Señor Por todas Las bendiciones Porque nos Sigues sanando Liberando Hoy pedimos También por los Gobernantes Por los empresarios Para dar una mejor Calidad de vida A la humanidad Esa autoridad Que recibieron Del cielo Que sepan gobernar Porque al que más Se le da A más Se le exige Y hoy pedimos Por ellos Para que generen Proyectos de educación Para que den Calidad de salud Al enfermo También pedimos Por nuestros jóvenes Que han caído En la drogadicción En la mentira En el engaño En el desorden Hoy pedimos Por ellos Pues sí Esta hermosa bendición No está solo Ni sola Dios nos ama Y por ese amor Sentirá su presencia Siente el amor De Dios Sentirá su ternura Nos ama Que es capaz De entregar el amor En la cruz Por ti y por mí Y nos das Esa esperanza Señor Que es el regalo De la salvación El Señor Esté con usted Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Siena sobre ustedes Y les acompañe siempre No se te olvide Seamos generadores de vida Sepamos también Cuidar la amistad Porque la amistad Es un don de Dios Por esas personas Maravillosas Que están en nuestra historia Que nos siguen Ayudando a crecer Como personas Y que cada día Veremos las bendiciones También sobre ellos Que somos regalo De Dios Somos bendición También acompañados Del amor maternal De la Santísima Virgen María Bendiciones del cielo Que bendiciones meditar La palabra de Dios A través de los evangelios Que te ayudan A crecer Cada día Para entender La voluntad de Dios Gracias por apoyar Esta obra de evangelización A través de mi canal YouTube Padre Yesid Franco Donde te suscribes Donde te suscribes Activas la campanita Dar like Donde está la mano arriba Das clip Hasta que se coloque En color azul Y así ayudas A la evangelización Donde lo puedes compartir En tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter Entre otros Para que tú y yo Veamos la gloria de Dios Bendiciones del cielo Gracias por ver el video